Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien y bienvenidos de nuevo al Gold Record Winlands A Agua Verde, como ya sabéis, aunque no sé por qué me han dejado aquí en tabacal, ¿vale? No sé por qué, o sea que lo primero... Ah, ¿por qué no...? Ah, sí, sí que hay una zona de reaparición aquí No sé por qué no nos han dejado aquí en medio Pero bueno, no pasa nada, ya nos movemos nosotros de nuevo a Agua Verde Yo iba a ser un poco un vídeo un poco especial, ¿vale? Vamos a hacer alguna misión Pero lo que vamos a intentar es mirar cómo se ve el juego, ¿eh? Increíble, ¿eh? Bueno, lo que vamos a hacer hoy es vamos a practicar... Que me habéis pedido que haga otro vídeo que os gustó, ¿vale? Practicar un poco los disparos a larga distancia Con el rifle de fancotirador, pero para ello vamos a hacerlo mientras, por supuesto, hacemos misiones Para ello vamos a equipar la... Mira, que realmente ya tenemos equipada, pero para que le echéis un vistazo Aquí en la F tenemos en piezas todas las miras, ¿vale? Y podemos ver dónde se desbloquean las siguientes Allá a la derecha podemos ver... Ya os lo leo yo por si os tapa mi careto ¿Vale? Pero por ejemplo, esta es en Pucarra Esta es en Montepuncu Esta es en San Mateo Y esta es en Inca, ¿vale? Podéis ver las diferencias... Buah, esta no está nada mal La G28, ¿eh? Pero como veis, tiene menos alcance ¿Vale? Esta tiene menos precisión Esta menos precisión y alcance Mejora en el manejo, pero... Realmente la mira que tenemos parece ser la mejor ¿Vale? En lo del manejo nos la suda Porque el manejo lo tenemos nosotros aquí ¿Vale? En la manita Entonces, vamos a ir también con nuestra fusil de asento SR3M Que desbloqueamos en esta misma... En esta misma provincia Y vamos a ver si hay alguna otra arma Que creo que había otra arma, ¿verdad? Por aquí Mira, un subfusil Pues vamos a ir ahí De paso que vamos ahí Practicaremos los disparos a la distancia Y toda la pesca Me iría bien un helicóptero Pero como estoy aquí en medio de la nada No voy a tener más remedio que coger un... Un barco ¿Vale? Ya veremos cómo podemos hacer disparos a más de mil metros Por ejemplo Quiero hacer un disparo a más de mil metros Lo único malo es que sabéis que... Que lo he puesto todo al máximo Visión, texturas, todo al máximo Ahora estamos al máximo, 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 máximo Y la verdad es que los FPS Pues bien Los he puesto en 60 Y se mantienen en 60, amigos Bueno, primera partida del día Compañeros y compañeras Lo que podemos hacer mientras vamos en la lancha Es abrir nuestro HQ ¿Vale? Sincronizarlo y mandarnos los recursos Que hayamos conseguido durante el día Con el minifuego Qué guapo agua verde, ¿eh? La verdad Tres kilómetros, dos kilómetros Este a lo mejor no sería un más sitio Para disparar desde esas montañas Aquí ¿Vale? Si hay enemigos, claro Vamos a ver Seguro que hay enemigos Voy a ver si... ¿Qué pasa si salgo de aquí? ¿Me caigo al agua? Ah, vale No puedo disparar desde dentro No, vale No puedo disparar desde encima de... Vale, vale No puedo, ¿vale? Me creía que me dejarían ponerme en la plataforma Usarla como plataforma Disparo la lancha Pero veo que no, ¿eh? O sea que voy a pararme aquí un momento Con mucho cuidado Y voy a sacar el dron Vale Vale No, no, no Al suelo, al suelo Al suelo Bueno, es mal Uf Que no te quiero matar Que si no, no me vas a valer Lo voy a tener que matar, ¿verdad? Los voy a tener que matar, ¿verdad? Joroba Qué fastidio, ¿eh? Joroba Lo que quería es no matarlos Para dispararles desde lejos Es que de verdad Bueno, pues nada Ya está Ya los hemos matado Ya hasta luego, ¿sabes? Cocodrilo Vamos a ver si hay alguno más ahí Mira, aquí hay una batería de misiles Pero es que estos están metidos aquí A estos no se les va a poder dar Ni de broma, ¿eh? O sea Está súper oscuro Bueno, a ese a lo mejor No hay más por aquí, por la zona Nos iría bastante bien Nada, no No hay más Vale Ahora vamos a ver hasta dónde nos lo marca realmente Bueno, si hemos metido aquí la lancha Altito, Krychek Siempre se le complica la vida Y encima aquí no tienen Ningún helicóptero Ah, mira, pero aquí hay una zona nueva Que hemos descubierto Bien, interesante Nada, pero ya que estamos aquí Vamos a hacer una incursión Claro que sí, hombre Incursión No hay objetivos a la vista Este está detrás de... Se supone que está a tiro Pero a veces las ramas pueden pararlo, ¿eh? Fijaros Bueno, ya no porque se ha movido, ¿eh? Vale Fijaros que las ramas pueden parar el disparo, ¿eh? Bueno, en esta ocasión no ¿Vale? Pero a veces algunas ramas o hojas pueden parar el disparo, ¿eh? Tener cuidado con eso Hemos disparado sin... Sin silenciador Porque... Vamos a hacer solo disparos a larga distancia con el rifle de francotirador O sea que... Por aquí hay un narco Allí, dentro del puesto de guardia Calma, todo bajo control Hombre, claro que todo bajo control, Dios mío Si ya... Ya está Solo llevamos una provincia Bueno, dos y ya... Pero esto ya lo tenemos, hombre Controlado Y de paso hay una misión rebelde Pues la haremos ¿Veis? ¿Veis lo que os digo? ¿Veis lo que os digo, no? Que me ha parado las hojas Las hojas me han parado el disparo Es lo que os digo Es un poco... No vais a saber qué hojas sí Y qué hojas no Lo hemos matado, ¿eh? No os preocupéis con el último disparo Lo hemos matado Porque él nos estaba dando Entonces yo sí que he comprobado que esta hoja sí que la atravesaba Pero hay algunas que no Ellos sabrán Igual atraviesan Siempre os dispararán Pero vosotros no lo vais a saber, ¿vale? Vamos a poner una granada cegadora Para que la veáis Porque me encanta ¿Vale? Aunque son un poco así las granadas Para tirar Un poco así, ¿vale? Bueno, que le den a la granada cegadora, ¿vale? Va, es cubierto Entonces he tenido que eliminarlo Sin preocuparme Pero ya veis que no es complicado Ahora incluso yendo a saco Con el Tito yendo a saco No hay problema Todo sale Todo sale Vale, ¿dónde están los suministros? Que he visto, por favor ¿Estoy ciego o qué? Ah, están aquí dentro, vale Que esto no es el de Division Que no es con el control ¡Ja, ja, ja! De verdad Que unifiquen los controles Vale Es que al Division se me ocurrió Hacerlo raro, ¿vale? Vamos a tirar un C4 aquí Para quitarnos esto Mirad que chulo Vale, ya está, fuera Y aquí había Aquí había una misión rebelde, ¿no? Sí Eh, y hay un documento aquí Bueno Hoy vamos a ir un poco así Vamos a ir un poco haciendo Todo lo que nos encontremos, ¿vale? En vez de ir directamente a por misiones Un vehículo de la construcción Atropelló a unos manifestantes Aymaras en Agua Verde Hay 25 muertos Desde abril Los Aymaras han realizado Las marchas de la resistencia Bloqueando las carreteras Para impedir que los obreros Pudieran acceder a la construcción Parece que ya no hay más El casino de Paraíso Agua Verde A primera hora de la mañana Un camión de volteo Pasó entre los manifestantes Provocando varias muertes El complejo Oh, que tenemos un minuto o dos, ¿no? Para hacer esto, es verdad Un minuto ¡Vamos a por la segunda! ¡Corre, corre, corre! ¡No me acordaba! Os dejo oír, ¿eh? Lo que cuenta Que dañaría el ecosistema del lago No se han presentado denuncias Por las muertes Y los representantes No han anunciado Si se manifestarán La policía militar de la unidad Se ha movilizado a la zona Para garantizar el orden En noticias internacionales La reina brisa de Suecia Dió a luz a una niña Una niña La reina de Suiza, ¿no? Ha dicho Muy bien, muy bonito Muy interesante Os dejado oír las noticias ¡Pum! ¡Lo hemos conseguido! ¡Ole! Ya tenemos Todos los Los Las ventajas rebeldes Desbloqueadas ¿Qué os ha parecido, eh? ¿Qué queréis? ¿Que disparemos a esta peña Sin silenciador? Yo encantado ¡Oh, qué chulo, eh! Mirad ¡Eh! Al suelo ¡Oh! ¡Oh! Se acabó Hay información O sea que hay que cambiar esto Ya, eh! A partir de ahora Ya A partir de ahora ¿Habéis oído que le he disparado en el cuello? Ha dicho ¡Eh! Muy bien El teniente se da la fuga Me cago yo en sus bichos Me cago yo en sus bichos ¡Oh! ¡Cochecitos guapos! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Quita esto! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A partir de la madre con todo! ¡Vamos! Ahí está Ya lo veo ¡Eh! ¡Mierda! Vienen hacia aquí ¿Qué debemos hacer? Que venga Que venga ¡Eh! ¡Va por aquí! ¡Para arriba, para arriba! ¡Oh! ¡Corre, corre! ¡Sube! ¡No me falles, coche! ¡No me falles! ¡No me falles! ¡Oh! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Oh! 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 A ver, ¿cómo lo paro? Esa es una buena pregunta Voy a hacer que dispara ¡Vamos, abrid fuego! ¡Sí, abriendo fuego! ¡Ya está! Vale, disparad otra vez ¡Vale, otra vez! Vale, esa moto está ya a punto de caramelo ¡Vale! ¡No! ¡Me lo lleva por delante! ¡Me lo lleva por delante! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, sí, sí! ¡Me lo lleva por delante! ¿Verdad? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí! ¡Tú creo que ya no me darás mucha información! ¿Verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡No pasa nada! ¡Uy! ¡Uy! ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Se acaba de levantar ahora mismo Acaba de salir de la cama ¿Verdad? ¡Sí, ya lo estoy! ¡Ay, cómo te gusta chupar! ¡Ay, cómo te gusta chupar, Lupita! ¡No, no, no! ¡Vale! ¡Vale! Pues nada, no pasa nada Ya está ¿Vale? Vamos a ver Es que esto es lo que no entiendo Porque veis que no nos cargan los enemigos Cuando estamos tan lejos Supongo que habrá que marcarlos antes ¿Vale? Y luego irse lejos Pero eso es un poco Un poco fastidio A ver si desde aquí puedo hacer Un reconocimiento rebelde No, está muy lejos ¿Vale? El reconocimiento rebelde Llega hasta aquí ¡Madre mía! Habría que mejorar el bot Que no me importa Por probar cositas La verdad Vamos a ver el dron Y mejorarle la batería ¿Vale? Que aumenta la autonomía del dron No Alcance Esto Ampliar el alcance horizontal ¿Vale? De la señal del dron ¿Vale? Guay, encima no cuesta nada Bueno, dame, 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 dame Este ya cuesta más, ¿eh? Vamos a ver el alcance Como se ha quedado Con un 50% más Menudo truño O sea, menudo truño ¿Vale? Menuda estafa Ah, vale Que tenía que volver a sacar el dron Guau, ahora sí que se nota Vale, vale Se nota Uy, pero sigo sin llegar, ¿eh? Oh, que timo Que estafa, de verdad Saca los binoculares, hombre Tampoco me lo marca así De verdad Si está a 700 metros, macho Es que, ¿veis? Es lo malo de este juego ¿Vale? Dron en el aire Eh, al suelo ¿Qué os creíais? ¿Que os ibais? No, no, no Si me habéis visto, me habéis visto Hombre Se van, ¿eh? Se van todos 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 calados Vale, a ver Nada, es que claro Aquí no podemos comprobar nada Si están a 700 metros encima Pero bueno Habría que disparar Más o menos Creo yo con la quinta ¿Vale? Vamos a disparar con la quinta Como si fuera En el Vale, no Aún mucho menos, ¿eh? O sea que este rifle Le va muy bien, ¿eh? O sea que Si no es con la quinta Tendría que ser Pues con la cuarta Efectivamente Con la cuarta Línea ¿Veis? ¡Pum! Muerto el conductor ¿Vale? ¡Pum! Muerto el conductor Vale Cuarta línea 600 metros Vale Vale Cuarta línea 600 metros Está complicado Es que claro Sin un objetivo Al que disparar Eh, un enemigo Es que esto que no nos marcan A los enemigos La verdad es una putada, ¿eh? Porque a ver cómo hacemos disparos Entonces Tan largos Encima se pone borroso Esto es un poco mentira, ¿no? Los disparos a más de 1000 metros Son un poco como mentira Porque además ya comprobamos en la beta Que lo máximo que nos marca Los objetivos Es ese a 700 metros Más o menos O sea ¡Hombre! Pedazo carraco Me habéis dejado, chavales No, no, hombre Que no quiero Bueno, esto tampoco está mal No, no, no puedo girar tanto Bueno, va Vamos a la acción Porque ya hemos visto Que realmente No sé si vamos a poder hacer disparos Tan lejanos, ¿eh? Vamos, va Vámonos Vámonos Claro que sí Que nos está esperando Un arma, una misión Disparos largos Mira, el coche de antes Uy, hostia Es que no te ha atropellado de... Fuego, hombre Mátalo Pues claro que ha eliminado Que se creía Que se iba a librar ¿Qué queréis? ¿Que nos tiramos a lo loco? ¿O nos tiramos a lo loco? ¡A lo loco! ¡Uhú! Recordad que con los coches No hay problema Podéis hacer el loco Está hecho un cuadre ¿Eh? Para que lo hagáis con las motos No, pero con los coches Mirad Me puedo tirar Por donde haga falta Marcha atrás Me meto en la carretera Doy una vuelta ¡Pum! ¡Valante! Sencillo, ¿no? Conducir es muy sencillo En los juegos Y muy divertido a la vez Cada coche tiene su base Este derrapa más Es más guapo Pesa más Es más realista Y estamos en agua verde Amigos y amigas Qué chulo El jueguecico ¡Eh, no! Lo siento ¡Pum! Bueno, ¿cómo se nos ha quedado el coche? ¡Uy! Seguen aquí enemigos Juntos Mirad, mirad ¡Plas, plas, plas! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego disparar! ¡No llego ahí! Ahí estamos Ahí estamos Déjanme a mí Déjanlo ahí ¡Plas! Déjanme a mí Déjanme a mí Ahí estamos ¡Listos para disparar! ¡Nada, nada! Tranquilo Ya disparáis cuando os lo vuelvo a decir Cómo me mola atropellar a los enemigos Vale, vamos Por aquí Ya estamos Ya estamos cerca ¡Frena, frena, frena! Este coche va Le cuesta, ¿eh? El de los rebeldes Le cuesta un poco Ah, y de paso Probaremos lo que hemos desbloqueado La distracción rebelde Para que veáis Realmente es como pedir apoyo ¿Vale? Es todo como pedir apoyo Te vienen rebeldes a ayudarte No tiene tampoco ningún secreto ¡Guara! Lías del tren Es que me encanta Es que un día nos vamos a ir Por todas las lías del tren del juego Un capítulo va a ser Yendo por las lías del tren Yendo de viaje Por el... A ver, a ver, a ver Un momento Joder, a ver Hace mucho que no dispara A tanta larga distancia O sea que hay que practicar Mirad Vamos a descubrir esto Playa de Sinerra De Sirena, perdón Vale, ya estoy muy lejos Por aquí hay un objetivo rodeado de civiles Tranquilo Ubicación desconocida ¡Oh! La nube blanca, Santa Blanca Es un barco, qué chulo Vamos a ver si puede llegar esto Perfecto He pedido un reconocimiento a los rebeldes Ahí es ¡Ole, ole! Eso es lo que quería Perfecto, perfecto Ya vamos La batería habría que mejorarla Pero... No hace falta Vale, ya estamos Y hay otro Llevamos 10 Vamos a ver Vamos a practicar 400 metros 400 metros Vamos a probar la tercera raya ¡Oh! Ya se ha ido Qué pena Pues a este Tercera raya No veo Es que con las ramas estas Está tan bien hecho Está tan realista ¿Vale? Que no veo Vale, 400 metros Antes hemos visto Que la quinta raya Era por unos 600 O sea que Buah, se está yendo muy alto Es que este rifle va muy bien Este rifle va muy muy bien O sea es la segunda y media como mucho Conoce nuestra posición Es aún menos Es la segunda raya Es la segunda raya Este rifle como puede ir también ¿Vale? SR-1 Con la super mira esa Fíjense lo pero ya Y con cuidado Esos tíos ya se escuchan No podemos alcanzar esos puntos Mande a un miniculo Enemigo abatido No atraviesa Estoy probando a ver si atraviesa ¡Eh, eh, eh! ¿Qué plan tenemos, líder? ¿Qué plan tenemos, líder? ¿Listos? Disparad Entendido ¡Wooow! Nos han traído dos coches ¿Sabes? Y yo estoy aquí Detrás de las hierbas Que no veo un tordico Y ellos son bots En todo este ven siempre ¿Vale? No es como Es lo bueno Esto es que Esto es mucho más difícil Yo ya lo comprendí hace años Eso Pero quítate de en medio, tío Ya lo sé Pero me lo has quitado a mí Bueno, vamos a seguir Con nuestra práctica Este rifle va muy bien, ¿eh? SR-1 No podemos tocarlos ¡Mande la puta patrulla! SR-1 Quédense contestar ¿Otra patrulla? Me cago en la leche Ya llegan sus refuerzos Los dos coches a tomar por saco Vale, ya me podéis dejar practicar Gracias Es que las hierbas Me están dando por culo, ¿eh? Vale, más o menos Yo creo que sería ahí ¿Otra vez recargar? Madre mía Que pocas balas tiene este fusil, ¿eh? Es que no veo un tordo Nada, voy a disparar sentado Toma por culo ¡No, carajo! ¡Manden ese pico refuerzo! ¡Yo los voy hasta norte! ¡Buah! Es que dispara tan bien, ¿veis? Que hay que bajar incluso la segunda raya, ¿eh? Este rifle es que va muy bien, ¿eh? Para disparar lejos, ¿eh? Están llegando más enemigos ¿Sí? Que llegan, que llegan Vale, tenéis que ir calculando Porque cada arma tiene un alcance Vale, es que es la segunda raya Perfecto, es que está claro Pero no atraviesa, ¿eh? Como veis Aunque me marque que estén desprotegidos Estoy probando y no atraviesa, ¿eh? No atraviesa Vamos a ver si eso atraviesa Ahí, ahí, quédate ahí Toma, por quedarte ahí Helicóptero, te canto, sí Helicóptero Al suelo, al suelo Al suelo, que me equivoco de botón Me equivoco de botón, tíos Me he equivocado de botón Ya estoy muerto Es que me he equivocado de botón ¡Oh! ¡Un noob! ¡Noop! ¡Un noob que me empano! Me he equivocado de botón Y en vez de... He cambiado de forma de disparar Y en vez de cambiar de arma ¿Eh? ¿Qué pasa? No pasa nada No pasa nada Estamos practicando cosas Pero ya lo tenemos... Ah, o sea, ya está Ya lo tenemos realmente Ya lo tenemos A ver, ahora vamos a comprobar Que si yo de aquí saco el sniper Vale Está claro Ya lo comprobamos que es a 700 metros ¿Qué os creéis? ¿Que iba a fallar? Ahora que me sé la distancia Ay, que poca confianza Tiene que ser el Tito Poca confianza veo en el Tito ¡Oh! Porque estaba agachado, ¿eh? Si no se lo come Y lo sabéis Le ha pasado por él esto ¿Eso es un tío? ¡Puta madre! ¡Están agachados, cabrón! ¡Están agachados! Saben que estamos aquí No hagáis ruido Vale, si queréis ahora podemos comprobar ¿Veis cómo se mueve, no? La mira Si queréis que no fallemos nunca Y que el Tito sea el más pro Y todo Es que Yo creo que ponerse esto No es... O sea, pulso... Ay, perdón Pulso firme lo que hace Es que no se nos mueva tanto La mira ¿Veis que no se mueve? Pero claro, entonces ¿Sabes qué gracia tiene, no? Yo es que creo que no me voy a poner Prefiero fallar Y que tenga un poco más de dificultad El juego Que acertar todos los tiros Como mucho Me pondría aguante No, ahí... No, tampoco Tampoco Nada Me pondría regeneración Y hay que tenerlo al final Es la única que así me interesaría Que haría que aguantase yo Un poco más de balas Lo único Llegan los refuerzos enemigos Que vengan, que vengan Va, hombre Va La verdad es que Esta arma No me gusta tanto como Mi G36 Para disparar tiro a tiro Ya os lo dije en el anterior vídeo Esta me gusta más A ráfagas ¿Vale? Vamos a ponerla a ráfagas Ya está Cada arma es que tiene su gracia ¿Vale? Y su toque Esta, la SR3M Me gusta más como Como a ráfagas La G36 Tiro a tiro Es letal, eh Lo que pasa es que esta Cae más Como ya os demostré el otro día La bala Cae bastante más Que la otra Los putos que están en el norte También están fuera de nuestro alcance Maten una puta patrulla Para partirles a madre Que lleguen, que lleguen enemigos Por favor Bueno, ya hemos comprobado Que no nos marca los objetivos Como en la beta A más de mil Ah, y a más de 700 metros ¿Vale? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Que ese es bueno, ¿no? ¡Intimidad! ¡Toma, intimidado! ¡No, qué va! No intimidas con cadáveres ¡Qué va! Díselo tú A la familia de ese Un coche ¿Viste un coche? Dos coches ¿Dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde? ¡Ahí, ahí, ahí! Mira cómo va esta Rafa Un momento Tiene pocas balas Pero a Rafa Gafa muy bien ¿A quién me estás disparando? ¡No, no, no! ¡Relaja! Aguantad la posición Entendido De verdad, ¿eh? Nos reagrupamos De acuerdo ¡Oh! Los sonidos de balas, ¿eh? Me están disparando por todos los lados Y no veo a nadie Me encanta Estoy en la mierda Eso de que les cubra Una maderita A veces me pone un poco ¿Qué dices? ¿What? Vamos a ver si así no les cubre tanto una maderita Sin el silenciador ¡No, no! Sí que les cubre igual, ¿eh? Bueno, pues nada Habrá que buscar armas con más penetración Es que mi G36 comparada con esta Esta es una mierda gorda, ¿eh? O sea, va bien a ráfagas cercanas Pero la G36 La G36 es Dios No sé No atraviesa nada ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh! Sí, que te ibas a liberar, chaval O me matas o te mato Eso es así ¡No, no, no! ¡Es que no se les ve, eh! ¡No se les ve! ¡Madre mía! ¡Oh! Es que no... ¿Veis? ¿Veis cómo es mejor hacerlo táctico? Como lo hacemos siempre en las misiones Un poco más táctico Pero hoy os he dicho que era un capítulo un poco así A lo loco A lo loco vamos a ir haciendo misiones Pero un poco más a lo loco Táctico sería Tú sacas esto, ¿vale? Como siempre Ah, mira, ahí tenemos el de intimidad Bueno, vamos a hacer esta táctica tal vez ¿Por qué no? Vamos a volver a nuestro... Modo Ghost Veo un tercero Los rebeldes Aguillaban cinco Ojo con los civiles No queremos matar a alguien por accidente No, no, tranquilo ¿Están todos ahí juntos? Está chungo, eh A ver si puedo poner una granada cegadora Aunque me arriesgue mucho Aquí no se fía, compa Pero agárrelo Aquí no se fía, compa La he tirado dentro, ¿no? No, no, no Este juego no es así No No, este juego no es así No es pa' eso Lo he intentado, eh Que coste, eh Que por vosotros lo he intentado, eh No atraviesa ahora O sea, es muy justo lo que atraviesa, eh ¿Veis? Aquí no atraviesa Esta madera no la atraviesa Estoy dando la madera ¿Vale? Es un poco así chingón, eh ¡Eh, no, no, no! Vale, mi culpa Me creía que no llevaba arma Mi culpa, mi culpa, ¿vale? Vale, cuando pone intimidad Normalmente es que lleva arma Joder, si le iba a tirar la granada, tío Y ahora se lo habrán cargado Estos maquetos Ah, no, sigue vivo Vale, perfecto, perfecto ¿Que está en el otro lado, detrás? Vale, perfecto, perfecto Eh, que lanzo una cegadora ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¿Pero por qué no salta? Dios mío ¿Veis? Está cegado Y lo puedo coger ¿Se ha dado cuenta ahora? Así de fácil Intimidad Pam, pam, pam ¿Estás llorando? Dile a tu jefe que vamos a por él Después de que lo matemos Puedes vengarte Si te atreves No más Le diré Pero déjeme vivir Despídete de tu reputación Tío duro Los de Qatar iban a estar riendo ¿Veis? Apoyo mejorado Recuperación de matones A sueldos rebeldes Más rápido Así de sencillo Y encima aquí tenemos la misión, ¿eh? ¿Veis cómo es mejor hacerlo un poco tranquilos? Pero bueno Esto es como se dice El principio de una bella amistad Claro Supongo que se podría decir así Lucharemos hasta el final, Pac No lo dudo Oh, se llama Pac Le llamamos Pac Viva Bolivia Viva la revolución Viva la revolución Libertad, felicidad y salud Para todos los dos Vamos, vamos Piratear Pum, pum, pum Misión encima Tenemos la ubicación del casino del cárter Oh, casino Casino Ya te digo Llevemos la guerra a ese casino, amigos Fuera puerta Ah, no Qué pena Me diría que se rompía la puerta Me encanta cuando se rompe la puerta Vale, coge el documento Perfecto El mes que viene Alobras a unos cuantos políticos en el casino ¿Qué? Enemigo abatido Estamos bien, todo bien Mierda A ver si nos hacemos salir de sus De sus zonas Ya ves que han salido de sus zonas, chaval Si, si, si Pero nos van a coger un poco lejos ya Yo conduzco Ya estoy Exacto Los sicarios ¿Y ahora cómo subo a esta barca? ¿Hola? Ah, vale, hay un puente Un puerto Perfecto Os ha molado el apoyo rebelde, ¿eh? Madre mía, se los ha cargado ahí Y ahora desde aquí nos cargamos a los otros Por supuesto Tengo que cambiarme la alfombrilla Porque veo que me va muy tosca esta Me he puesto una de tela Y me va muy tosca, ¿vale? No me gusta No va mal Pero es que me gusta un poco más de precisión ¿Vale? Ha muerto uno Sí, ha muerto uno, de verdad ¡Oh! De la que se ha librado, ¿eh? Siempre atentos a vuestras balas Vale, tiene cinco realmente Me tengo que acordar de eso, ¿vale? Cinco balas Cinco balas Ahora tres balas Dos balas Vale, esos están ahí metidos Pues nada, que se queden ahí Claro, tío A eso venimos ¿Por qué hemos venido aquí, Sido? ¿Eh? A coger el equipo ¡Olé! Sufisil P19 Otro, un sufisil Bueno, vamos a ver ¿Dónde está? Aquí Equipado Perfecto Piezas Culata Mira Panorámica Perfecto No me dejan equiparle lanzar a nada O sea que no lo vamos a usar para nada Este subfusil A no ser que sea de De arma secundaria, ¿vale? O sea, en vez de De rifle francotillado Pero como eso no va a ser Vamos a probarlo aquí Y ya lo vamos a hacer Vamos a coger Eh, muy bien Que por aquí había suministros Por lo que he visto Aquí había suministros Aunque no lo necesitamos Porque, ah, muy bien No lo hemos hecho antes Como os decía antes Ahora me hace iniciar sesión en la aplicación Otra vez, macho Pero de que basta, peña Oye Pero que se creen que soy aquí El iniciador de sesiones O qué Yo te invoco Iniciador de sesiones Inicia sesión cada vez que conectes No, gracias, por favor Aquí está lo otro Aquí hay un documento Ahora lo veréis ¡Op! Vale Documento Vale, pa' casita ¿Y estos que ya están más a tiro desde aquí? Sí, ya están más a tiro desde aquí ¡Ya están más a tiro desde aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! Eh, lo mejor es no pensárselo, amigos Si tenéis confianza Sabéis que más o menos Vais cuando Más vayáis conociendo vuestra arma ¿Vale? Y vuestra mira Por eso lo recomiendo Ya por la que más os guste Y ya el rifle de fanco tirador Dejarlo Lo otro ir cambiando Pero Así cuando tengáis confianza En vuestra arma Sabréis que Dónde disparar Inmediatamente Vale, vamos a poner Vamos a hacer Vamos a ir con Con la nueva, ¿vale? Con la metralleta El subfusil este que hemos cogido nuevo ¡Cobierto! Vale, se abre bastante Va a ser un subfusil ¿Vale? Va a ser un subfusil Se abre bastante Pero bueno, también es verdad Que no tenemos mejorado Lo hacen a breve Para que nos mejoremos Lo de disparar Desde la cadera Y todo eso Pero Anda, hombre Vale ¿Qué tenemos por aquí? ¡Tenemos por aquí! Ah, aquí está el casino Vamos a llevar la muerte al casino Tenemos que hacer creer Que el complejo turístico de Karsita No está en seguro Vamos, vamos, vamos Atacad el casino Destrozadlo Y aterrorizad a los clientes Quiero que se vayan Pues si solo disparo yo, ¿no? Se supone ¿O pueden disparar ellos también? ¿Listos? Disparad Sí, solo disparo yo ¿Y por qué dispara? Estaba haciendo así Es verdad Y ahora dispara como súper rápido ¿No? Ya no tiene esa pequeña carga De las Vulcan Que empiezan a girar Para coger velocidad Ahora sí Ahora sí lo tiene ¿Veis? Ahora lo vuelve a tener El de la ¿Ves? Hace un momento Las tenía calentitas Wow Un ataque al helicóptero ese Vamos a ver Uy, uy, uy Que nos matan Ahí, ahí, ahí voy yo Eso es lo que quería Eso ¡Lucha entre helicópteros! Ahí, 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 ahí Gira, gira, gira Guau, me tiene todo el rato En su cola, ¿eh? Puede que te encaja una locura Por aquí A ver si se mata Ahí estamos Ahí, 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 ahí Destruir máquinas traperra Traga perras ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Wow! Le hemos metido, ¿eh? ¿Para qué coño quiere escarcer Una planta procesadora de pescado? Tiene que haber un laboratorio Si no, no tiene sentido Es la clase de objetivo Que buscamos En marcha Toma, toma, toma 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 ¡Wow! ¡Lo hemos matado! ¡Lo hemos matado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ganadores! Klaichick y sus subs De la lucha aérea Contra el helicóptero Y casi sin sufrir daños ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué guapo, amigos, amigas! Me ha encantado la lucha Ya se ha dicho Que este capítulo Va a ser un poco así Un poco al estilo, Tito Un helicóptero Y voy a un helicóptero Tengo armas Pues a por ti Muerti Y ahora vamos a hacer Un salto en paracaídas Que me habéis pedido Ya he hecho en alguno Y os he demostrado Que realmente caer Con el paracaídas Cerca de los enemigos En extremo no se puede En otras dificultades, sí Porque tardan en dispararte No te quitan tanta vida Pero en extremo Es que te hacen ¡Pam, pam! Antes de que te quites El paracaídas Te hacen ¡Pam, pam! Lo comprobamos en la beta Lo hemos comprobado aquí también ¿Vale? Pero yo voy a hacer un salto Por vosotros aquí Como habéis pedido ¿Vale? Máxima altura Sube, sube, chaval No sé por qué Está haciendo lo que quiere El dicho este Me está sacando mucho de ruta Voy a ponerlo hacia ahí Ahora, ahora se ha quedado plan Vale, ahora sí ¡Vale! Pues vamos para arriba Mirad, eh Las ciudades iluminadas Por la noche Siempre me pillan por la noche Estas cosas Todo el tiempo Se hace muy rápido de noche Esperemos que sea más rápido de día Mirad, eh Todas las ciudades Por ahí Está toda al máximo O sea, toda la distancia Al máximo O sea, que nos carga Todo lo que puede el juego Realmente O sea, que por ahí Yo creo que hay muchos vídeos trolls Pero bueno Ya veremos Ya comprobaremos A ver hasta qué distancia El enemigo nos desaparece Vale 1,6 Flora 7 Sabéis que el tope Lo comprobamos Y era 1,3 Si no me equivoco ¿Vale? Pero yo creo que desde aquí Ya vamos bien Vale Lo siento helicóptero La verdad es que ha sido Un gran compañero Vamos para abajo Recordad que podéis controlar La dirección ¿Vale? Con las direcciones Hacia la izquierda o derecha Y también controlar Si queréis frenar Hacia atrás ¿Vale? O si queréis caer en picado Hacia adelante ¿Vale? Vamos Que si fuéramos un misil Le dábamos Pero en toda la boca ¿Eh? ¡En toda la boca! Vale Vamos a ver si nos paramos No creo que lleguemos al techo Pero vamos a intentar Pero no creo Que lleguemos al techo No Ah vale Encima en el techo hay un enemigo Ni de coña Ni de coña Y ahí también hay enemigos No, no, no Aquí, aquí, aquí Al suelo, al suelo Al suelo Al suelo, al suelo Ahí veis si tarda En quitárselo Os digo ya que estáis muertos En extremo Ah, es verdad Queríais Que probásemos un tiro Conjunto con más de uno ¿Verdad? Pues lo hago yo por vosotros ¿Veis? Ya hay tres marcados ¿Vale? Van a disparar ellos a tres Y yo voy a disparar a uno ¿Vale? Acabo de ver a uno Con sus fusiles Yo voy a disparar al más complicado Al que está ahí detrás Que no se le ve Pero me da igual ¿Vale? Vale, cuando digas Están todos listos Tres, dos, uno ¿Lo habéis visto, no? ¿Lo habéis visto? ¿Vale? Lo habéis pedido ¿Lo habéis pedido? Al suelo Uff Uff Al suelo Qué rápido hemos sido Creo que alguien nos ha visto Vale, se acabó Primero, la metralleta Esta ya hemos visto Que es una mierder Vamos a ponernos la K La K que también es nueva Y nos deja poner su El lanzagranadas Vale, vamos a ponernosla Que no la hemos probado mucho Estamos muertos Estamos muertos ¿Eh? ¿Qué es eso? Pero es que a ver Es que he flipado Ah, vale Pero que se va Es una información De estas normales Nada, nada Es que por un momento He dicho A ver, pero La misión de qué es Y he intentado tirar Una granada flash Para el tío ese No, pero el tío ese Es información De estas normales ¿Vale? No es nada de misión Y va a estar mil veces por ahí Vale, o sea Que no os preocupéis Vale, relajaros Deteneros, por favor Reagrupación No disparéis Que no hay nadie ¿Vale? No os preocupéis Era un tío cutre Que se ha ido Y ya está No pasa nada Y el tío que está aquí Ya está muerto No os preocupéis ¿Vale? Que nadie Nadie se mete con el tito Drone en vuelo A todas las unidades Comiencen el ataque Puedo ver un objetivo Está rodeado de civiles He solicitado un reconocimiento A los rebeldes Oh, todo lo que ha salido ¿Eh? Ese buga tiene un alarma Enemigo abatido Tenemos el casino delante Recordad Solo demoler y destruir No es necesario Dejar cadáveres Para destrozar el lugar ¿Veis que bien va la caza? Lo habéis visto, ¿no? Lo habéis visto, ¿no? Comparado con el otro fusil Hacer caso al tito Christ Cuando os dice Que él ha probado las armas Y no lo dice por decir ¡Era un civil! ¿Qué va? ¿Qué coño? ¡Era un civil! ¿Y si era un civil? ¡Hostia! ¡Eso sí que era un civil! ¡Lo he visto! ¡Le he volado la cabeza! ¡Le he volado la cabeza al civil! Pero ¿Por qué va hacia los malos Si era un civil Y no hacia mí? ¿Vale? ¿Por qué va hacia ellos Y no hacia mí Que soy el bueno? Ah, ah, ah Pues a lo mejor No era tan Tan trigo limpio ¡Qué chulo, eh! O puedo disparar La zona está plagada De civiles ¡Ay, me las tengo que cargar así! ¡Oh, qué chulo! ¿Hais visto? Caen todas las monedas Mirad Ah, son fichas Nada, si son fichas Fuera Si son fichas Fuera ¡Civiles! ¡Ah, claro! Pero si exploto esto Los civiles se van a ir a tomar por saco Interesante ¡Eh! ¡Sorpresa! ¡Migo abatido! ¡Qué chulo! Vale, vamos a usar granadas Normales Que tienen menos Menos Radio ¿Vale? Es que esta va a morir, eh Si me hace un civil más Mirad, eh A ver si es por tiempo De reutilización ¿Ves? Se acabó la misión ¿Vale? Ah, no, nos acabó la misión Vale, entonces Al tiempo te vuelven a dejar matar a otro civil Vale Eh, a ver chicos Tenemos que romper estas máquinas ¿Vale? No es por nada Y ir así una a una Es más lento que el copón ¡Eh! Mirad Un... ¡Qué chulo, eh! El casino Explosivos a punto No, no, no Uy Voy a ver si no me mata ¡Va! ¿Cómo me ha... ¿Habéis visto? Que no estaba marcado Me he arriesgado por eso Porque quería saberlo ¿Vale? Porque aunque no estaba marcado mi zona Me ha parecido un poco raro Y me gusta probar estas cosas Me gusta, lo siento Yo tengo que probar estas cosas Porque a veces Podemos estar en una zona cercana Pues no, ya sabemos Aunque no te lo marques Si a ti te parece Que la explosión te va a dar Seguramente te lo es que te dé O sea, que más vale Que vayáis con cuidado ¡Qué chulas, eh! Las... Las... Brillan Pero qué cutre, ¿no? Que no haya dinero Que sean... Pichas Muy cutre, ¿eh? Muy cutre Vale, solo quedan dos Y están ahí abajo Pero primero hay que coger Munición Que hemos gastado mucha Vamos para abajo No me deja rappelar ni nada Vale, vale, vale Un momento Oye Veo que ahí fuera hay un coche Pero está desocupado al principio Vale, las máquinas donde están Las demás, perdón Que me empano Ah, son las mesas estas ¡Están todas por culo las mesas, hombre! Ole Ole, amigos, amigas Ya lo tenemos Pues ya está Ya está Encima es de noche Pues realmente ya Tenemos una misión segunda Y aquí que es mejorar Lo de los matones y tal Pero... Bueno, vamos a... Vamos a hacer una más Vamos a hacer una más Y así vamos a probar lo de... Lo de las marcas Aunque no sé Porque es que no es la mejor zona, ¿eh? Aguante de ahora No veo nada O sea, es de noche encima Y no veo nada, macho No veo nada, macho Ya sabéis que cuando se viene la noche Yo prefiero... Hasta mañana Y punto No veo, no veo Vale Vamos, vale ¿Cómo van estos coches, eh? No van mal, ¿eh? Vale Vamos a hacer la prueba Aquí ¿Vale? Porque... Algo ha explotado por ahí Alguien se ha chocado O algo ha pasado Vale, tenemos aquí... Oh, mirad Han destrozado La electricidad Ahora ha vuelto Pero, ¿por qué se da la fuga? Si aquí no ha hecho nadie nada No entiendo Bueno, da igual Que se da la fuga Que nos da igual Vale Vámonos Estamos a 200 metros Y están marcados los bichos ¿Vale? Vamos a ir para atrás Vamos, vamos Eh, tíos Que me veo un tordi Vamos a ir para atrás 300 metros Siguen marcados 400 500 Eh, que esta música Es una mierda Dios mío Vale, siguen marcados 600 metros Me quedo sin sitio ¿Qué queréis que haga? Me quedo sin sitio Vamos a ir para atrás 600 metros Una mierda Una mierda Bajo las armas ¿Vale? Que quiero ver esos tíos Cuanto tiempo van a estar marcados Y cuanta distancia Ya está Se han ido Pero seguramente Se habrán ido por tiempo Pero ya os dije yo Que en la demo Lo probamos en la beta Y eran 600 700 metros A partir de ahí ya No, pero agua verde No es un buen sitio Para probarlo Nada Cancelamos ¿Vale? Porque es que no es un buen sitio Nada No hay nadie más Solo está ¡Ay! Eso ha sido sin querer Solo está el sniper No es nada Es que por la noche no veo nada De verdad No me gusta nada jugar por la noche No me gusta nada Amigos y amigas Sí, manden los pinches refuerzos Que van a morir Como si fueran Mirad, mirad 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 cómo viene Mirad cómo viene Mirad cómo viene el coche Mirad cómo viene el coche Ah, y se para allí Super gay, ¿sabes? Y se me pone este coche en medio Eh, chicos Ya están todos muertos Menos uno Los enemigos van a vuestro último Ya están muertos Ah, son más Dos muertos Tres muertos Ya os he dicho yo que la acaba de lujo ¿Vale? Ya están todos muertos Así de fácil ¿Vale? ¡Uy! ¿Quién me ha dado aquí un golpecito en las piernas? Bueno, amigos y amigas Yo creo que vamos a despedirnos aquí ¿Qué os parece? Vamos a despedirnos aquí Póbrete en algún sitio Sí, que estoy aquí con mi lupita No me puedo cubrir ¿Verdad, lupita? ¿Y qué quieren? ¿Que te lance ahí todo rápido? ¿Porque me maten en el juego? No, no Porque no pasa nada No perdemos nada, mi niña Bueno, amigos y amigas ¿Qué os parece si lo dejamos aquí por hoy? Eh, uy Me voy a tocar a mis niñas un poco A volverlas a bajar A la calle Y estos me han dejado vendido, ¿no? Lo siguiente ¿Vale? Yo seguiría jugando todo el día O sea, es que No os miento, ¿vale? Yo seguiría jugando todo el maldito día Pero no puede ser Y es de noche y realmente no veo nada Ya no lo aprecio Prefiero por la noche jugar por la noche Vamos a acercarnos ahí a lo loco No sé si cómo está el coche este No sé si irá, ¿eh? Ahí tirando los cadáveres por el lado de la puerta Es que no se aprecia Es que no se ve El gameplay así no mola Aunque yo pueda seguir jugando Así no mola el gameplay No se aprovecha No se ve No se ven los gráficos No se ve nada A tomar por saco la misión Se hace así la misión Y ya está Y estamos rodeados de enemigos, ¿eh? Pero ya está Bueno, ¿por qué no? Así sí que me gusta, cámara El complejo A tomar por culo el complejo del carcita Y ya está Y no se han enterado de nada, ¿eh? Y hemos entrado por aquí Y esto está rodeado Hombre, claro Si está rodeado Está rodeado de narcos, tío ¿Tú no lo entiendes que está rodeado de narcos? Que no sé cómo has entrado aquí Sin que te vean Todos muertos Ya está, se acabó Ay, encienden esto Qué guapo Aquí hay más información Pues también la cogemos Buah, que así como ha sido, ¿eh? Me ha encantado Ay, solo nos queda esto encima Pues va, dámelo Pop, pop Ya está Ya tenemos toda la información realmente ¿Qué te crías? ¿Eh? ¿Lo habéis visto? Estaba muerto, ¿eh? ¿Lo habéis visto? Yo lo he visto Tú lo has visto Él lo ha visto Aquel lo ha visto Y el doctor también lo ha visto Estaba muerto Si me ha matado Ha tenido que ser otro tiro De alguien Ok, o la bala estaba viajando Y mientras ella viajaba La mía ha viajado también antes Y lo ha matado Pero un segundo después Es demasiado tiempo O sea, distancia Para que una bala viaje O sea que no Así no se ha hecho tanto Bueno, es de noche Nos despedimos, amigos y amigas Espero que hayáis disfrutado De este gameplay Con el Tito Krychek Y ya nos queda poco Para acabar Agua Verde Por desgracia Tres más O sea que En el próximo capítulo Lo acabamos seguro Lo acabamos seguro Y nos vamos a otro sitio Que ya tengo ganas De seguir Y de compartir con vosotros Todos estos gameplays Hasta la próxima, amigos y amigas Y nos vemos en los próximos vídeos Un abrazo